El Hospital Reina Sofía ha realizado por primera vez un trasplante renal cruzado de vivo en el que han intervenido seis personas, tres donantes y tres receptores y tres hospitales del país. Este programa permite a enfermos renales crónicos recibir un injerto de donante vivo de una persona a la que no conocen y que otra persona, que suele ser un familiar, que no es compatible con ella, participe como donante. Concretamente, en este caso, Loli ha recibido un riñón de un donante proveniente de una pareja y su marido ha donado un riñón que ha recibido la persona receptora de una tercera pareja. Para hacer posible este nuevo hito del Hospital Cordobés ha sido necesario un trabajo previo de semanas y una minuciosa planificación por parte de las Coordinaciones de Trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes. Decenas de profesionales han trabajado de manera simultánea en los quirófanos de los tres hospitales para que el tiempo de isquemia de los tres riñones donados fuera el menor posible y para que los tres receptores estuvieran preparados justo a la hora de llegada del órgano a cada hospital. Aunque esta es la primera vez que el Hospital Reina Sofía participa en un trasplante renal cruzado, el Servicio de Nefrología consiguió la acreditación para formar parte del programa en 2014. Este proceso requiere de un gran equipo de profesionales que ha participado no solo en la realización del trasplante, sino también en las fases previa y posterior de este, claves para que alcancen calidad de vida y disfruten de esta nueva oportunidad que les ofrece el trasplante. A nivel nacional ya se han realizado casi 300 trasplantes de este tipo desde que comenzará el programa en 2009. A nivel nacional ya se han realizado casi 300 trasplantes de este tipo desde que comenzará el programa en 2014.